Muy bien, hola, buenas tardes. Muy un gusto saludarlos a todos y tenerlos acá. ¿Para qué? Para promocionar esto que estamos haciendo. Tenemos la escuela de árbitro. Entonces, estamos en la Liga Regional y estamos en la asociación que tiene acá la gente, los chicos que son todos, la mayoría jóvenes, la Asociación Civil de Demencia de Árbitro. Y bueno, yo estoy con ellos, yo hago la parte teoría, para eso me capacité como instructor, y estoy también a cargo de los árbitros de la Liga Regional. Entonces, yo los conglomero a todos acá, ¿para qué? Para que trabajemos tranquilos, tenemos un buen número y hacerlos trabajar. Miren, pique largo, que es lo que es importante, y más que nada es psicológico, que aprendan a tocar el silbato y la parte de teoría, más con todas las modificaciones que hay permanentemente. Las posiciones, el posicionamiento. Para nadarse en el campo, digamos, para estar más cerca de la jugada, para poder evitar y resolver todo conflicto que pueda suscitarse. Nosotros tenemos que estar en la prevención. Esa es la capacitación que tenemos que hacerle primordialmente. ¿Cuántos son hoy por hoy los árbitros de la asociación? Y aparte se van agregando, ¿no? Ahora tenemos varios, hemos abierto, hay como seis chicos nuevos, gente joven, que son los que hay que... Ellos parten de cero. Por suerte, bien, él en la asociación tiene más de 30 árbitros. En la liga tenemos más de 20. O sea, tenemos un buen número. Ahora, el tema es como también no es muy rentable. Entonces, los muchachos tienen que tener su trabajo y hay muchos que no les permite venir a la práctica. O sea, que bueno, tratamos de coincidir los martes y jueves 18.30. Y bueno, y de ahí, que yo lo junto a todos. Para mí no hay bandería. O sea, están los de la asociación y están los de la liga. Yo soy el instructor. Entonces, aquí viene y viene el que quiera, el que le guste el silbato. El que quiera viene y participa. Ustedes se van a dar cuenta, hay cierta disciplina. Estamos con el compañero Eimber Vázquez, que es el que le hace la parte práctica con los conos. Bien, así que bueno, se aprecia.